siguen los obreros aquí trabajando en este sendero del cañaveraleo buscando a que vine a jj no llega pero por ahí como que viene samuel con el abuelo a darle comida a la mona hoy es miércoles 10 de febrero de 2021 sigue la mona pues allí ahí está la mona para que le dé comer samuel mira la verdad mire déle choclo y lo verá que ya soy porque no le dio la comida jajaja miren que la deben comer tranquila jajaja solo me he alcanzado a pegarle un poquito porque como me tocó el balón si me golpea yo mismo era así usted se corrió, usted se corrió cuando le metí el cabezazo jajaja jajaja ¿que vienes todavía? no lo ves, ¿dónde viene el aguantero? ¿estuvo la comida acá arriba ya? si porque ya está embarrada toda se nos vino el infierno David si se vino el infierno ¿que vamos a hacer? y ahí el entierro ya Bueno que estés bien Samuel y abuelo que estés bien